Con Donald Trump a la cabeza de los 11 candidatos republicanos, 6 han logrado las dos exigencias clave para el primer debate del partido. El ex vicepresidente Mike Pence por ahora se queda por fuera porque aunque figura en las encuestas, no ha logrado las donaciones de 40 mil votantes individuales. Con dos acusaciones criminales en su contra y aún más posiblemente en camino, Trump ha dicho que quizás no asista al debate. La gente lo sigue apoyando acerca de todo lo que ha hecho, pues la verdad es difícil de entender. Aunque Trump dice que no ha cometido ningún delito, la realidad es que después de cada acusación, el exmandatario se ha fortalecido en las encuestas. El que está a la baja es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y dando sorpresa al senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien en este sondeo con votantes de Iowa, sede de la primera primaria, le pisa los talones a DeSantis. Que tiene mucha energía, los valores cristianos, su proclamación de fe es algo que muchos votantes que votan en las primarias republicanas les gusta. En Carolina del Sur, Nikki Haley, exgobernadora del estado y ex embajadora en la ONU, ocupa el segundo lugar. Según analistas a estas alturas, muchos candidatos republicanos hacen contorsionismo político, porque si bien atacan a Donald Trump, lo hacen con guante blanco para no ofender a su base ni cerrarse otras puertas. Quieren apostar no solo a presidencia, pero a la vicepresidencia. Entonces, mientras que quieren destacar, no quieren echarle demasiado a los colegas. Mientras la mayoría del electorado dice en sondeos nacionales, no quiere otra repetición del 2016. Por Biden, no. Ni por Trump, es la verdad. Por ninguno dejo dos votar y... En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.